¡Botero! ¡Botero! ¡Botero a Dura! ¡Botero a Dura! Tú más rey bajo pa'que mi gata quinta a los todores Spit a lo más que lo pegamos por quererme ¡Botero! ¡A mí no se desp radiótora que me va a Kenikau No por impedir que manca en el camino Mi gata va alllanquedr Olha esto primero ¡Botero a Dura! ¿Cabal de la Zonija ? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!